Del poeta mexicano Ramón López Velarde Ella, esta novia del alma con quien soñé en un día Fundar el paraíso de una casa risueña Y echar, pescando amores en el mar de la vida Mis redes a la usanza de la edad evangélica Es blanca como la hostia de la primera misa Que en una azul mañana miró decir la tierra Luce negro los ojos, la túnica sombría Y en un ungir las heridas las manos beneméritas Dormir en paz se puede sobre sus castos senos De nieve que beatos se hinchan como frutas En la heredad de Cristo, celeste jardinero Tiene propiedades hondas y los labios de azúcar Y por su grave porte se asemeja al excelso Retrato de la Virgen pintado por San Lucas Y por su grave porte se asemeja al excelso ¿Qué le da la virguleta? Tiene propiedades hondas y los labios de azúcar